Frente a solicitud de imposición de medida de aseguramiento, la decisión consistió en aceptar los argumentos presentados por la señorita fiscal en el sentido de decretar medida de aseguramiento consistente en detención preventiva para el señor director de centro carcelario y para el señor conductor de medida domiciliaria. Los hechos corresponden a un contrato de aportes celebrado el 13 de diciembre del año 2011 entre el señor director en su calidad de representante legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la corporación Crecer, en donde se pactaba una serie de asuntos relacionados con una de las líneas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene que ver con los adolescentes infractores de la ley penal.